bienvenido a un vídeo más al canal jfp que caza en esta ocasión lo encontramos haciendo un nuevo vídeo esta vez sobre focos de cacería andamos en busca del mejor foco el que lo entregue mayor potencia lumínica y duración en su batería es muy importante eso para las noches que salimos a cazar no queremos quedar sin carga y que el foco lo alumbre muy bien así que tenemos varios modelos a disposición me lo pueden estar pidiendo al canal quedo atento a los comentarios así que ahora los vamos con una pequeña descripción y vamos a la prueba de focos amigos empezamos con la descripción del foco acá tenemos el p50 pantalla chica este foquito está dando en cacería como dora con su carga máxima tiene el botón de encendido y apagado al costado se carga mediante usb y ahí ustedes lo van a ver en acción ahí lo estamos mostrando vamos con la prueba de foco ya acá está la prueba de foco del p50 con pantalla chica ahí lo tenemos a 100 metros enfoca súper bien estamos en los 100 metros ahí tenemos los 200 metros igual muy buena luz está dando este foquito vamos los 500 metros y llega también muy bien ahí está el destello de luz que este foco del p50 en su manilla pantalla ancha se carga mediante usb y este foquito está entregando dos horas más o menos con su batería de carga máxima así que ahí lo tenemos y vamos con hay amigos lo estamos probando a 100 metros llega muy bien a los 200 metros también ahí lo están viendo ustedes se ve súper bien igual vamos con la prueba de los 500 igual enfoca muy bien a los 500 metros así que ahí tenemos el p50 pantalla ancha ahí está el destello de luz se ve muy bien igual acá lo tenemos este foquito se carga mediante usb y la duración de su batería aproximadamente es de dos horas así que ahí tenemos el p50 pantalla ancha y su batería máxima acá tenemos el p70 también botón de apagado rápido al costado pantalla ancha este foco también se carga mediante usb y su batería duración su carga máxima nos está dando dos horas y media ahora vamos a ver la prueba que tenemos el p70 con pantalla grande ahí estamos enfocando a los 100 metros súper está enfocando súper bien ahí tenemos la prueba a los 200 metros también llega muy bien ahí a los 500 metros también muy buen foco p70 pantalla grande carga usb duración batería aproximadamente dos horas y media y que ahí lo tenemos ahí está su destello está muy buen destello igual deja que ahí está p70 acá llegamos al foquito de 100 watts con su batería también soporte de cabeza este foquito lo está dando 7 horas con su batería en carga máxima y se carga mediante transformador tiene botón de encendido rápido así que ahí está y vamos a ver la prueba de foco de este ya acá estamos con el foco de 100 watts aurora es más chica a los 100 metros está bien a los 200 igual llega pero no con tanta intensidad y a los 500 llega un poco debilitado ya así que este foco lo recomiendo para 100 metros y ahí está su carga mediante transformador ahí está el destello no es tan potente así que eso es el foquito de 100 watts acá llegamos al foco de 500 watts uno de los focos más usados en cacería este foco viene con soporte para la cabeza incorporado ahí con su batería así que esta batería está entregando 10 horas más o menos en cacería con su carga máxima tiene botón de encendido rápido y vamos a ver la prueba de foco de este ya amigo acá tenemos el foquito de 500 watts a los 100 metros llega muy bien a los 200 igual muy potente vamos con los 500 metros llega igual se ve bien su destello buen destello ahí está ahí lo tenemos así que este foquito el de 500 watts que le está dando una batería de 10 horas más o menos así es que eso es ya amigos acá tenemos uno similar de 800 watts también viene con el soporte para la cabeza se carga mediante transformador y tiene un dimmer que bajamos y subimos la intensidad del foco ahí ustedes eligen este foquito lo está dando 8 horas con su carga máxima así que vamos a la prueba de foco este amigo acá tenemos el foquito de 800 watts con dimmer este podemos bajar y aumentar su potencia para ajustarlo mejor ahí estamos haciendo la prueba a los 100 metros llega muy bien igual a los 200 se ve super y a los 500 también ahí lo tenemos vamos a ver su destello deja un buen destello de luz así que acá lo tenemos el foquito de 800 watts se carga mediante transformador acá tenemos el foco de 800 watts con batería también con soporte para la cabeza este foquito también se carga mediante transformador es encendido es como tipo dimmer y este foquito le está dando 10 horas con su batería en carga máxima queda bastante bueno vamos a ver su la cintura ahí lo estamos probando a 100 metros espectacular muy buena luz muy buen destello miren a los 200 metros también llega muy bien y a los 500 espectacular igual 500 metros vamos a ver su destello igual potente es que ahí lo tenemos este el foquito de 800 watts su batería está entregando 10 horas más o menos así que ahí lo tenemos ya mismo acá llegamos a uno de los focos nuevos que ha estado saliendo el foco de 1200 watts este lo bueno que tiene es que su carga es que tiene un botón de encendido rápido así que este foquito lo está entregando 12 horas en batería en carga máxima y indica que el lúmenes lo está arrojando 1200 lúmenes que es bueno que indique en la caja lo otro no lo dice en este sí así que ahí tenemos amigos el foco de 1200 así que vamos con su prueba ya acá estamos con la prueba del foco de 1200 watts ahí lo tenemos a 100 metros muy intenso a la luz a los 200 llega muy bien a los 500 también muy intenso ahí está su destello bastante potente aquí lo tenemos este foquito se carga mediante usb y la duración de su batería como dijimos más o menos de 12 horas así que esa fue la presentación del de 1200 muy buen foco acá llegamos a uno de los foquitos más potentes que podemos encontrar el foco de 1800 watts también se carga mediante usb tiene botón de apagado rápido ahí acostadito y este foco en su descripción de lúmenes dice que está dando 2600 lúmenes y la duración de su batería es más o menos de 12 horas de carga completa y amigos acá tenemos el foco de 1800 watts miren muy muy potente a 100 metros muy bien a los 200 metros llega también muy potente y a los 500 metros llega también espectacular ahí tenemos el destello muy potente así que acá lo tenemos el foco de 1800 watts este foquito se carga mediante usb y su batería dura alrededor de los 12 horas así que ahí está para que les guste ya amigos ahí estuvimos con la prueba de foco ahí estuvimos probando diferentes modelos dando una pequeña descripción espero que les haya gustado y les sirva el vídeo si fue así suscríbanse apoyen al canal luego haremos otro vídeo más estaremos buscando nuevos focos si es que queden atentos yo quedo atento a sus comentarios igual acuérdense que estos foquitos los tenemos a la venta en el canal si es que hasta un próximo vídeo los vemos no